De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos felices, ¿no es cierto? Conociendo lo que es el verdadero amor Lo que es ese amor del Señor con mayúsculas Que hay que repetirlo, repetirlo Y con ese servicio que nuestra querida Hermana Teresa Calcuta ha estado ahí Y nos dejó como un regalo pues Lo que es servir Fuera de mostrarlo con su vida Nos dejó eso escrito Y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo hoy día Con nuestro amor cristiano En Primera Corintios 13 Hoy día nos toca 5 Pongámonos bien sentadito para ver El amor no es grosero ni egoísta No se irrita ni es rencoroso Palabras Con razón es un amor con mayúsculas No es grosero hoy día Hermano querido De repente uno da ganas de taparse los oídos Cuando va ahí públicamente en el metro En la calle, en los almacenes Cómo se gritan y cómo se hablan Realmente da pena hermanos queridos Egoísta, cada uno piensa Yo soy dueño de mí Yo quiero lo mío nomás Y no tengo por qué compartirlo Y aquí me dice que no Que no es grosero ni es egoísta No se irrita Ni es rencoroso hermanos queridos El verdadero amor Cualquier cosa que nos parece mal Nos enojamos Cualquier cosa que no nos gusta Uy, estallamos El rencor me la hizo Ya vas a ver nomás Estoy toda Ya te perdono Si te perdono Y después ¿Te acuerdas cuándo? El rencor está ahí Hermanitos queridos Repitamos el verdadero amor Escríbelo El amor cristiano No es grosero Ni egoísta No se irrita Ni es rencoroso Esta palabra de Dios maravillosa Que nos va ayudando Nos va dando Esa luz que necesitamos Y con ese amor Que vamos teniendo ¿Cómo nos vamos a servir? Vamos a servir Pero lleno De amor De servicio No egoísta ¿No es cierto? Sin enojarnos Aceptando que los demás Son diferentes Y veamos Que nos dice hoy día Como Vamos en el punto 3 Que está dividido en dos Ahí Que el título Que ella nos puso Servir una gran alegría Y mira lo que dice Servir Es lograr Que mis buenas obras Sean un poco de sal Que mejore el sabor De este mundo injusto Y una luz Que brille En la oscuridad Ahí estamos Para servir Con mis buenas obras No tanto con palabras Sino que mis buenas obras Sean Dice Un poquito de sal Para el otro ¿Ya? Que les dé sabor Que están ahí Enojados Que están Desilusionados Y vas tú Con tus buenas obras Sirviéndolos a ellos Para que Salgan adelante Y una luz Que brille En la oscuridad Hermano querido Una luz Tú Y cómo Con el gesto Siempre enojado Siempre viendo Todo negativo Siempre ahí Todo malo Pesimista ¿Qué luz es esa? Todo lo contrario Llevamos más oscuridad Y la poquita luz Que ellos pueden tener Se la apagamos Pero con la luz Que tú vas a llegar Vas a iluminar Esa lucecita Chiquitita En esa alma Que ya está A punto de claudicar Tú vas a servir Al Señor Llevándole Esa luz ¿Y quién Luz va a llevarla de él? Porque Él es la luz Verdadera Que se abran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Y un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Y esta lluvia Y esta lluvia nos traerá Y esta lluvia nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones Y esta lluvia Y esta lluvia nos traerá Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Gracias por ver el video.